Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De nada como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De nada como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra Alba Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, 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 llegó su novio ya Si no la va a cuidar, échate pa' tra, tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tuve Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde la como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde la como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada Tú no tienes un Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde la como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dónde la como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Yeah, yeah, yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, ahora y caen Piñas coladas, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami, de gusto pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recimiento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recimiento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasando domingo La Rosalía Hey Hey Por la casa de mi sonida Me gusta en su vida y aquello de yo que me velo en la mea Que solo es una, disfruta el momento que el tiempo se acaba y pa tras nos verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! Y síguelo ¡Fuck! 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 Beb, beba y agua pa' la seca Tu el mundo en pastilla en la discoteca Beb, beba y agua pa' la seca Tu el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado En pastillao ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!